En esta ocasión vamos a conversar con Elba Cotillo, candidata al Congreso con el número 34 por el Partido Morado. Elba Cotillo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rodolfo. Muchas gracias por la invitación y un saludo especial a todo el público que nos está viendo. ¿Cuáles son los elementos más, digamos, fuertes que la motivan a ser congresista? Bueno, principalmente porque considero que los partidos políticos son pilares fundamentales de la democracia. Esa es la razón por la que yo decidí integrar el Partido Morado hace más de dos años. Y creo que los partidos deben ser consolidados, con ideología, con una organización bien establecida. No ser vientes de alquiler. Exacto, no ser vientes de alquiler. O no cobrar a los que quieren ser candidatos. Totalmente de acuerdo. Nosotros en el Partido Morado hemos sido elegidos, la lista, ninguno ha pagado un sol. Y eso se ha ratificado en las elecciones internas. Ahora, esas elecciones internas debieran ser, todavía me parece que la ley no obliga a eso, pero creo que deben ser jefaturadas por la OMP, me parece. Efectivamente, efectivamente así debe ser y en la reforma política ya es obligatorio todo eso. Además, por ejemplo, una de las propuestas que está haciendo el Partido Morado es asegurar que todas las reformas que se están planteando, las reformas políticas, se puedan implementar para el siguiente periodo del 2021, reduciendo el plazo a seis meses. De lo contrario, no se podrían implementar todas las reformas como ha ocurrido en este caso. Las nuevas reformas no se han implementado debido a que la ley indica que tienen que tener una actividad de un año. Pero entiendo que el 2021 ya son nuevas las reglas de juego, ¿no? Ya son nuevas, pero hay algunas que aún faltan, que se tienen que completar en este Congreso, que es corto, y por eso es importante también que se reduzca esa exigencia del año a seis meses para que se complete toda la reforma política. Correcto. ¿Qué impresión tiene de los chicos fallecidos en McDonald's el fin de semana, de 19, 18 años? Realmente es terrible. Es muy doloroso y es muy indignante que las empresas, yo les digo que realmente son mercantilistas, ¿no? No les importa lucrar a costa de la vida, la seguridad y el respeto a las normas legales y a la dignidad de las personas, ¿no? Yo creo que en este caso la ley de seguridad y salud ocupacional es precisa, es clara y tiene que haber cárcel para los responsables. Lo que ha pasado es que no han dejado entrar a los bomberos, no han dejado ingresar para ver las condiciones en las que estaban los jóvenes. Cierto, cierto, cierto. Y realmente eso es indignante, la reacción de la empresa también. Creo que tiene que irse hasta las últimas consecuencias y tiene que haber sanción penal. Digo, más allá de McDonald's, los abusos que usted mencionaba que hay contra la clase laboral, contra los trabajadores, ¿se dan porque estas empresas son unas tal por cual o porque también el Estado es un Estado débil? Sí, yo creo que, yo lamento mucho que las empresas tengan aún este corte mercantilista, ¿no? Hemos visto cómo grandes grupos económicos han intentado comprar políticos, ¿no? Con millones de soles. Eso a mí me ha sorprendido mucho que la nueva generación, que yo tenía mucha esperanza que la nueva generación de estas familias iba a ser distinta, ¿no? Pero son jóvenes y están en lo mismo. Eso es sumamente lamentable. Y obviamente el Estado tiene responsabilidad. El mercado no puede ser el que determine las reglas de juego de nuestra sociedad, ¿no? El Estado tiene un rol, tiene una responsabilidad y tiene que ser inflexible. Lamentablemente la corrupción, la microcorrupción, hace que no se cumplan con las fiscalizaciones apropiadas. Además, si están en el proceso de ordenamiento... Porque estamos hablando de una empresa formal, ¿no? Ni siquiera informal. Claro, efectivamente. Pero son franquicias, ¿no? Son franquicias y probablemente con el fin de ganar un poco más de dinero no invierten en el cumplimiento de las medidas mínimas de protección de la vida y de la seguridad de los trabajadores. Disculpando la suspicacia, Elba, sería bueno saber quiénes son los que compraron la franquicia. Si es una concesionaria, si es una persona ligada a algún político, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que debe transparentarse totalmente. También es indignante la opinión del regidor de la Municipalidad de Pueblo Libre. ¿Qué dijo? Que se refirió a los jóvenes como... ¿Colaboradores? Sí. Dios mío. Sí, pero además, de alguna manera, sugiriendo proteger a la empresa, porque era transnacional. Y por eso... Uno no podía hacer nada. Realmente indignan todas esas actitudes de políticos y de autoridades que deben estar defendiendo más bien a los ciudadanos, a los trabajadores, ¿no? Sí, pero lamentablemente yo creo que de por medio también hay intereses económicos, hay la microcorrupción, que no permite que el Estado cumpla su rol apropiadamente, ¿no? Si no hay sanción fuerte, aquí todo el mundo hace lo que quiere. Así es, pero esta ley tiene que cumplirse. Yo creo que los ciudadanos tenemos que estar vigilantes también para que se pueda cumplir. Y no podemos permitir que jóvenes que están trabajando para solventar su futuro, están haciendo un trabajo, sean explotados en la práctica. Bueno, sin el ánimo de soliviantar a nadie, pero a propósito de un anterior invitado, ¿dónde están los pulpines? Porque han muerto chicos de 18 y 19 años. ¿Dónde están los que salen a, digamos, a defender los derechos de los jóvenes? Sí, bueno, la verdad es que yo no tendría una respuesta concreta para ellos, pero los colectivos de jóvenes siempre han estado muy activos, ¿no? Probablemente este grupo de jóvenes se conformó a raíz de la ley, ¿no? De la ley Pulpín. Y tal vez se haya desintegrado porque no ha tenido mayor motivación, porque son jóvenes de voluntarios, ¿no? Que, bueno, a través de las redes se convocan y ellos están saliendo. En este caso, tal vez no ha habido un liderazgo apropiado de los jóvenes para movilizarse, pero tal vez están en ese proceso. Elba, cambiando de tema, ¿qué tanto hemos avanzado en la lucha contra la corrupción? Digamos que todos son maquillajes. Hay algunos fiscales que se están portando bien. En general, ¿no debemos creer en nadie? Mira, yo creo que el rol que están cumpliendo los fiscales, la Banjato, es un rol muy importante. Yo sí creo que ellos son, como dice la población, los héroes, porque están enfrentándose a grandes poderes, a grandes intereses, poniendo en riesgo su propia seguridad y su propia vida y la de su familia, ¿no? Creo que eso alienta, ¿no? Eso alienta, da esperanzas que hay gente que de distintas posiciones están luchando contra todos estos procesos de corrupción. Llámese el grupo de fiscales. También podríamos ver en SUNEDU que se están enfrentando a las universidades que lucran con la ilusión y sueño de padres y jóvenes, ¿no? Yo creo que están haciendo muy trabajo los fiscales. Entonces, yo soy de la posición que es importante que se llegue hasta las últimas consecuencias, que vayan presos todos los que tengan que ir presos, que uno no puede justificar el hecho de que Odebrecht se esté llevando dinero, porque eso me parece más bien estar protegiendo intereses de alguna gente que evita, quiere evitar ir a la cárcel. Y yo creo que hay que darle todo el apoyo. Y es más, el Partido Morado está en una de sus iniciativas para el siguiente Congreso, es fortalecer todo el sistema de fiscalía anticorrupción para evitar que se caiga. Se ha quejado de que no hay plata. Así es, pero yo creo que hay que darle todo el apoyo necesario, ¿no? Es nuestra oportunidad para que todos los ciudadanos y ciudadanas recuperemos la confianza en el Estado y recuperemos la confianza en que podemos combatir la corrupción. Es más, esta elección del Congreso tiene que ser, se tiene que tener en cuenta eso, ¿no? Yo digo que esta elección es la elección entre la gente honesta, contradictoria ética, que quiere una renovación en la política, contra los corruptos que aún quieren mantenerse y volver, ¿no? Creo que esa es una gran oportunidad para el país para generar un cambio. Usted en la entrevista hablaba de la necesidad de que los partidos sean los pilares de la democracia, y tiene razón, pero en base a eso yo le pregunto, ¿cuál es la ideología de Guzmán, del Partido Morado, si son de izquierda, si son de centro, si son de derecha, etcétera? Nosotros somos un partido de centro, le llamamos de centro republicano, porque consideramos que debemos construir una sociedad de iguales, una sociedad donde todos tengamos las mismas oportunidades, derechos y deberes ante la ley, sin privilegios, sin necesidad de tener privilegios, ¿no? Que cualquier persona tenga la posibilidad de construir un proyecto de vida y ser feliz, y que el Estado le garantice una educación de calidad, servicios de salud efectivos y de calidad, y todas las condiciones necesarias para desarrollar. Esa es nuestra posición. Nosotros no estamos de acuerdo con los extremos, nosotros convocamos a todas las personas que quieran construir una sociedad basada en igualdad de derechos, a sumarse a nuestro partido, ¿no? Si somos un partido que tiene más de cuatro años, está consolidado a nivel nacional, tenemos escuela de formación política y escuela de formación de líderes también, y tenemos la ideología bastante sólida, principios y valores, ¿no? Guzmán es un candidato potencial a la Jefatura del Estado del 2021. Mi pregunta es si ustedes, los candidatos al Congreso en estas elecciones del 2020, ¿tienen facilidades para llegar a él o él está en otro lado? No, totalmente horizontal. Uno de los valores del partido es la horizontalidad. Cualquier persona puede comunicarse con él por teléfono, por chat, siempre está en las reuniones. Por ejemplo, nosotros tenemos capacitaciones los congresistas, hemos tenido tres días de capacitación, él estuvo ahí con nosotros, también vamos a tener otros tres días más, vamos a tener una chocolatada en la que va a ir Julio. Siempre está presente, siempre está activo, siempre está preocupado por el quehacer del partido político. Nosotros consideramos a Julio el presidente del partido y un líder natural, pero no un caudillo. Es una persona muy cercana a todos, muy cercana al pueblo, al grupo, pero además se está formando, se está formando en el partido Nuevos Liberazgos. Muy bien, Elba. ¿Por qué tendría la gente que votar por Elba Cotillo en estas elecciones del 26 de enero? Bueno, principalmente porque soy nueva en política, porque soy una mujer migrante que vino a Lima a los ocho años y ahí se ha construido a base de una educación pública, tanto en el colegio como en la universidad. Soy ingeniera de sistemas de la UNI, yo creo que la lucha anticorrupción, la lucha contra la corrupción, tiene que darse diferentes frentes y un frente importante es la tecnología. Yo creo que la tecnología es una aliada importante para luchar contra la corrupción. Yo soy ingeniera de sistemas y creo que podemos lograr que este nuevo Congreso sea un Congreso ejemplar en términos de transparencia, de una implementación efectiva de la ley de transparencia y que todos sus procesos, los gastos y los trámites del Congreso se pueda hacer visibilizado y transparente hacia los ciudadanos. Muy bien, ha sido muy amable. Muchas gracias, Elba. Muchas gracias a ti y muchas gracias. Ha sido Elba Cotillo, candidata al Congreso con el número 34 por el Partido Morado. Pausa, volvemos. Gracias.